Bien, seguimos en el club cinegético leonés, aquí en León, Guanajuato. ¿Qué vamos a practicar ahorita? Algo muy común, la doble alimentación. La doble alimentación se da cuando tenemos un cartucho ya percutido dentro de la recámara y un cartucho vivo intenta hacerse camino hacia la recámara desde el cargador. ¿Cómo se ve? La vamos a explicar. Cartucho. Aquí tengo mi doble alimentación general. Estoy disparando, pa, 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 pa. Verifico, tengo una doble alimentación. Mi primer paso, ¿cuál es? Carro hacia atrás, utilizando la hidraten del carro corredera. Mi segundo paso es, voy a arrancar el cargador. Mi tercer paso, se rojeo tres veces, porque esto es muy importante. Tomen en cuenta algo. Muy probablemente esa doble alimentación se genere de un cartucho percutido que no se extrajo. Eso significa que el cartucho, que el cartucho percutido va a estar hinchado. Muy probablemente no vaya a salir a la recámara. Necesitamos extraerlo con movimiento físico. Inserto una fuente de alimento de nuevo. Inserto. Y disparo.